Se le conoce como proyecciones cartográficas a las representaciones de la superficie terrestre en las que se utilizan figuras geométricas como el cono o el cilindro para mostrar de manera aproximada la forma y dimensión de la tierra y así evitar su deformación al momento de representarla en una superficie plana debido a que la tierra es casi esférica. Los principales tipos de proyecciones cartográficas son proyección plana o asimutal, se obtiene al representar la superficie del planeta en una hoja de papel, solo un punto del globo toca la hoja por lo que será la parte mejor representada en un mapa y las regiones alejadas de ese punto de contacto aumentan de tamaño y se deforman y solamente se puede representar la mitad del globo terrestre. Proyección cónica. Se utiliza el cono para realizar esta proyección. La imagen más exacta es donde el cono hace contacto con la superficie terrestre y las que se encuentran más alejadas de este punto de contacto se deforman. Proyección cilíndrica. La tierra se proyecta sobre una forma cilíndrica. Los puntos cercanos al ecuador mantienen sus proporciones pero mientras más te acercas a los polos la imagen se deforma. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.